... Pero está reclamando... Ah, no va a ser penal, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver que para acabarcez falta penal. Bueno, Marley leicht lo estoy llamando, el asistente uno. Al parecer es adentro. Si es adentro, señor. Si es malo, es adentro. Es falta penal. Ahí vamos a ver si dialogan. Ahí está discutido. Es Junior Izaguirre, se acerca Gómez. Pero Mostarguas no sé qué alega. Lo más seguro es que le diga que es adentro del área. Sí. Creo que está indicando. Ahí está. Está bien, le dice Noel. Ya la vamos a tener en repetición también. Primero vamos a ver la decisión del árbitro. Ahí le está indicando. Sí. Adentro fue. ¿A dónde fue? Junior está diciendo algo. Por lo que vemos... Ahí está. La mano... Dentro del área. Excelente compañeros en la unidad móvil. Ahí está. Fíjense la mano izquierda de Carlos Will. La mano es adentro. Sí. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro. Moncada. Y hay que ver también si hay intención de... De Carlos Will de tocar la pelota. Parece que sí. A toda la impresión que sí. Vamos a ver. Pide la pelota. El árbitro. Va ahora a platicar con el cuarto oficial. Pero la repetición que hemos visto. La toma nos indica que es dentro del área. Cuando aquí hay problemas. Hay problemas. Se acerca Oscar Moncada. Nos va a auxiliar Samael. Hay problemas. Se van todos los jugadores del Botagua. Le dice que se retire Oscar Moncada. Habla con el cuarto oficial. Ya si es o no es intencional. Ya son otros 100 pesos. Para mí la mano es clara que fue dentro del área. Sí, sí, sí. Y el asistente le dice al árbitro. Ahora, el tema es la seguridad del asistente. Si el asistente no está seguro. Lo pone a dudar. Y eso es lo que a mí me da la impresión. Vamos a ver qué decisión tomamos. Ya tomó la decisión parece. Lleva la pelota. Ahí van los jugadores de Botagua y Olimpia. Una jugada vertiginosa de Botagua. De Rubilio Castillo. Ahí está. Ahí está la mano. Vea dónde está la pelota. Y dónde está la mano. Ahora. Vamos a ver si tenemos también una toma más cerca. Esa es la toma ya congelada. Pero la toma de... Es penal. Es penal, sí. Sí, sí, sí. Es penal. Es penal, dice el árbitro. Señoras y señores. Penal para Botagua. Penal para Botagua. Se lo advirtió el asistente. Y está en lo correcto. El árbitro vio la mano. Moncada vio la mano. Intencional. Pitó la mano. Y el asistente le dijo que era dentro del área. Así que el asistente hizo bien. Ahí está la jugada. Sí, sí, sí. Hay mano de Carlos Wilmejía. Mal parada. Nos agarraron. Y hay tiro penal favorable a Botagua. Hay penal para Botagua, señores. Yo creo que el cuarto oficial lo llamaron por teléfono. Ahora el problema que se da con tecnología, con las transmisiones televisivas, es que le pueden decir al cuarto oficial lo llaman el señor. No, pero hay una cosa, Orlando, es que la división la toma Omar Leiva. Sí, sí, sí. Se viene a consultar aquí al cuarto árbitro que si está también de acuerdo, ¿no? Aquí la tenemos, mire. No se logra ver si le toca la mano. Lo que yo no veo bien es si realmente le toca la mano. En esa toma no se ve... No se ve claro. Ojalá que después del penal la vamos a ver de nuevo. En la primera da la impresión que sí. En esta no se alcanza a ver. Hay tiro penal, señores, para Botagua. Aquí la posibilidad para el chino Discua. Le va a pegar Discua. Atención. Va a dar la orden Moncada. Va Discua. Le pega Discua, le pega Discua, le pegó. ¡Tapó Noel! ¡Tapó Noel, señoras y señores! ¡Le adivinó! ¡Qué mal le pegó Discua! Suave. Le avisó que se le iba a tirar ahí.